Pues buenas tardes, soy Traxium, ser bienvenidos al que puede que sea el último capítulo con Roma. Tenemos que conquistar todo lo que podamos de Cartago, tío. Todo lo que podamos. Hemos forzado un... o sea, no sé, nos hemos aprovechado el bug, porque otra cosa no se me ocurre. Y es que estamos en guerra inmediatamente contra Cartago otra vez. Hay mucho que conquistar. Vamos a dejar estos independientes un poco. Y supongo que ya haremos tropas, a ver. O sea, el tema es el siguiente, que estamos en guerra contra Cartago, que está muy bien. Pero creo que le tenemos que quitar más territorios de los que podemos. Por ejemplo, este de aquí arriba. Y nos va a faltar esta mierda de territorio de aquí. Que no sé cómo coño lo vamos a hacer, porque ya os digo yo que ganar acceso aquí es como imposible. Y si atacamos a los íberos, se nos van a venir todos encima. Lo cual es muy lógico, y yo lo entiendo. O sea, yo lo haría de ser ellos, ¿no? Séptimus. Han nacido séptimo. Séptimo décimo meridio. Wow. El norte de África, tío. ¿Esto qué son? ¿Estos son los bardulios? ¿Se están petando la pasta o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Sí, ¿no? Están petando la pasta aquí un poco, entiendo. Aquí solo tenemos 13.000 hombres, espero que basten para pillar eso. Vale. Y estos creo que claramente... Le he liberado a un país. Vale, pues estos los vamos a traer aquí, si pueden, a empezar a sediar toda esta zona. Y estos los vamos a poner en independientes también, supongo. Así de barna. Hay una barna como muy épica por ahí, tío. La fe de Lugotorix. Nunca existe una persona tan devolta como Lugotorix Hepaticus. Por 18 de oro, 8 de estabilidad. Sí, ¿no? ¿Cómo que sí, no? Vale, quiero tomar esta zona, claramente. Joder, es que le podrían atacar a Cártago, tío. Lo que pasa es que son unos pussies. Unos pussies. Y no quieren. Pero yo que ellos lo haría, tío. No sé, yo lo recomiendo bastante. Quitar territorio gratis a un país es brutal. Muy buenas, Alexis. Me hace gracia la misión de castrar a Cártago. Es que es literalmente eso. Es dejarle sin provincias insulares. De hecho, creo que las tenemos. O sea, una vez le hayamos quitado todo lo de Iberia. Esta misión la hacemos también, automáticamente. Pero bueno. Que Cártago ya está delendeada. O sea, conseguimos el logro el otro día. Lo que pasa es que, como digo. Hay territorios por ahí que no sé cómo coño los vamos a pillar. Esto lo podríamos pillar en una guerra rápidamente. O sea, con eso no hay problema. Pero este de aquí va a ser la puta. Y me da mucha rabia tener que declarar la guerra. A esta gente solo por este territorio. Así que vamos a meter reclamación. Just in case. ¿Creo que me apetezca mucho meterme en guerra con todos los Iberos? No es que me apetezca especialmente. Pero, dado que existe la posibilidad. O sea, hay que... Por cierto, nos la están aliando por aquí, ¿no? Dieciocho. Y aquí no podemos avanzar por este fuerte. Supongo. Vale, pues venga. Ponte tú con independientes. Avances religiosos. Tú mismo. Es que si creasen guerra a Cártago y pillasen esta provincia. Sería único y sensacional. A ver. Si cazamos a esta gente. Sí, ¿no? Venga. Tú puedes, amigo. Vamos. Eso es. Espillamos, ¿no? Uy, se están retirando con muchas tropas por ahí. Cuidado. Pero ganamos antes. Maravilloso. Maravitupendo. Y vamos a atacar aquí, aunque estamos en minoría. Tenemos muchísima más moral. Disciplina y de todo. Por cierto, estamos puliendo bastante la pasta. Entonces creo que vamos a licenciar tropas. No sé ni si podemos, tío. ¿Esto es por el augurio, quizá? Sí, porque estamos con el de disciplina. Pues we got a problem. A ver, todas estas de aquí son mercenarios, ¿no? A ver, si me puedo deshacer de ellos. Lo que no sé es si esas unidades mías o eran cortes o qué pasa. ¿Has sigo perdiendo tanta pasta? No creo, ¿no? 21. O sea que me tengo que cargar a un mercenario más. Este, por ejemplo. No think money. Conquisar tanto territorio una vez no te va a ocasionar revueltas. No, tranqui. O sea, los tenemos muy controlados. Pero es que deberíamos ganar dinero. O sea, no te preocupes. ¿Bardulia debería tener una de pasta acumulada, tío? Qué locura la cantidad de mercenarios que nos están sacando. Qué locura. En fin, igual le podemos quitar ya carta o lo que queremos, ¿no? Es lo que le queda en la provincia, básicamente. Esto. Esto. Y este aquí porque no puedo. No han entrado. Ah, lo han conquistado. Bien. Bien. Entonces. O sea, habría que intentar ya ser esta provincia ahora, tío. Y no hay forma de pedirla, ¿no? No, no hay forma de pedirla, tío. ¿Cómo lo puedo hacer? La única forma de llegar sería con los bedunieses estos. Sí, vamos a la guerra contra ellos. Pero una guerra todo trapo contra Iberia, no sé si estoy dispuesto a asumirla. ¿Tras cuántos años quedan de Benplay? Ocho o así, creo. O sea, hay que verlo exactamente, ¿eh? Pero no mucho más. Para que os hagáis una idea, no mucho más. Este ejército vamos a traerlo para arriba. Claramente va a hacer falta. Pues estoy por meterme en guerra contra los Iberos, chicos. Es que si no, no nos vamos a llevar a esta provincia. Y la misión no la acabamos ni de coña, tío. Y es importante acabar la misión cuando antes. Vale, aumentar la estabilidad. Me gusta que aumente la estabilidad. Vale. No sé claramente cuánto nos queda para el reclamo, tío. Claramente tenemos que atacar ahora, tío. Ni que sea solo por dar paz a Cartago, tío. Y ya nos apañaremos. Se nos va a venir el ciento y la madre, ¿eh? Pero probablemente una paz blanca podamos conseguirlo. Que tampoco quiero muchos más territorios, ¿sabes? O sea, yo de Hispania quería lo... Quería barra quiero lo mínimo. Porque como ellos no entienden que yo solo quiero que me den acceso. Es que si ellos conquistasen esa provincia sería brutal, tío. ¿Con quién está en guerra a Cartago? Solo con nosotros, tío. Es que si le atacasen por esa provincia. Pero como son unos pussies y no lo van a hacer. Pues ya está. Joder, y me van a asediar todo eso, tío. Como veis tenemos provincias desleales, pero ya será... O sea, quiero decir, para lo que quede de partida tampoco va a ser un problema, ¿sabes? ¿No puedes liberarlo? Ostras, buena idea. A ver, a ver, a ver. Yo quiero esto y esto, ¿no? Y liberar nación... Ese cuál será, tío. Útica. Turmodigia. ¿Cuál será, tío? Muy buena idea no de liberarla, Raúl. Muy, muy buena idea. Pero tenemos que saber cuál es, tío. Rauda. Y la cultura es celta ibérica. Yo cómo sé cuál es, tío. Cancelar súbdito. Le puedo hacer que cancele... Duiliquia. Que es este de aquí. ¿Y cuál es la puta... Esta puta nación cuál es, tío? Vacaecia meridionalis. No sé cuál va a ser, tío. Vacaecia meridionalis. Beduniencia. ¿Liberar bardulia? ¿Liberar musulami? ¿Liberar bardul... No. Buah, no tengo ni zorra. No, el acceso militar no nos lo dan, tío. Nos odian muchísimo. ¿Se ve en el mapa? Vale. Se tiene que ver en el mapa. Blendia. Esta podría ser, ¿no? Boletia. Emporia. Esta va a ser, ¿no? Es que no lo sé, tío. Nos la jugamos. ¿Liberar? 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 Yo creo que va a ser, es que no, no sale... Es que yo creo que no nos va a dejar... Vacaecia. Es que igual es Vacaecia, tío, o algo así, ¿sabes? Es Vacaecia, tío. No nos deja liberarlo porque no tenemos que ocupado. Es una de las que tienes en gris ahora mismo. No, no nos deja. Es Vacaecia. Sale Vacaecia como opción. Vamos a tener que atacar, tío. Vamos a tener que meternos en guerra con esta gente. Solo por una puta provincia, tío. Suena duro, pero es así. Es que si Dios le creasen la guerra sería increíble, pero es que no va a pasar. ¿Cuánto nos queda para el augurio, por cierto? Queda poco, menos mal. Vale, la tenemos. Vacaecia, Vacaecia, Septentrionalis. No es la ideal ni siquiera. Pues es lo que hay, tío. Nah, pues vamos a atacar. No tiene mucho más misterio esto, ¿no? Estamos perdiendo cuatro. Pero vamos a sacar algún mercenario más, entiendo. Llega el momento. Y ganamos a los cartagineses. Si es cuestión simplemente de eso. Entrar, pillar eso y darle la paz a Cartago. No queremos nada más. Y ya nos acompañaremos con esta gente. Vamos allá, tío. Van a venir muchos Iberos, ¿eh? Pero bueno, la gran guerra final contra los Iberos puede estar así épico, ¿no? Épico interesante. Nueva gobernante. Otra vez los Cotinis, tío. Dime que es por Celtica Centralis. Es que son imbéciles, tío. Esa guerra, obviamente, la vamos a ignorar. Mientras podamos. Vale, nuevo augurio. Impuesto nacional. Igual pillamos un par de mercenarios para defender, pero poco más, ¿eh? Vamos a pillar estos para defender fronteras. Si damos bien de pasta, pillamos uno más, pero ya está, ¿eh? Venga, vamos a atacar a esta gente. Una puta provincia, tío. ¿Qué cojones hará ahí, sabes? Estamos sin mantener la flota, por cierto. Vamos a tomar eso rápidamente. Bueno, si se ha cedido terminas estaría bien, pero bueno, la guerra con Cartago termina ya. A ver. Liberar Dukutia. A ver, a ver, a ver, que no estamos allá. Espérate. Cartago, campeón. Quiero esto. Quiero esto. Y quiero que libere esa. No lo entiendo. Dukutia, ¿no? Liberar Dukutia. Este también. Queremos que lo liberen. Y esto no me lo aceptan. Tendrían que liberar Bacaezia, tío. No puede combinarse con los tratados seleccionados. ¿Por qué? Tenemos esto ocupado, tío. Esto no me lo aceptarán porque hay unas mierdas de tropas ahí. No sé, me estoy empezando a rayar un poco. No entiendo por qué no me deja sin más pedir... Rauda en la paz o algo así. Aunque no esté conectado. Debía dejarnos, tío. No sé. ¿Cuál es de pasta? 60. Vamos a pillar un ejército por aquí. Bueno, a ver qué tal se ve esta guerra. Pero no es igual. Tengo que tener... Contacto... Por tierra. Contacto físico por tierra. Otro más exiliados. Ya. Claro que esto lo... No lo han conquistado, ¿no? Guau, aquí no se me ha hecho mucha pupa, ¿eh? Cardagon, me interesaría bastante darte ya la paz, tío. No tiene ni la capital ocupada, ¿no? ¿Dónde tengo mi flota? La tengo sin moral, por cierto. Gente aquí, coño. ¿Puedo pagarlo? Sí. Venga, pues vamos a pagarlo. Estos tipos... No sé. Vamos a intentar ocupar la capital. Nuevamente. Y a ver si podemos dar la paz a Cartago. Y una vez por Tutatis. Nada, los sirvios van a tener muchas tropas, tío. Aquí tenemos que traer más gente, ¿eh? Memoría, por ejemplo. Entre otras cosas, traer a la gente de... De Iberia. De... Del norte de África, que digo. Que bastantes son. Vamos a irnos aquí a estudiar todo esto. Que en teoría es... ¿Dónde está la capital de Cartago? Y aquí es que ya digo, tío. Esto nos lo darían. Nos dan Turdulia. Opidania, que es esto. Liberan estos dos vasallos. Y es que nos falta esta mierda de provincia, tío. Y es que nos falta esta mierda de provincia, tío. Y no hay posibilidad de que nos la den, ¿eh? No se puede combinar con otros tratados seleccionados. Yo entiendo que es porque no tenemos acceso por tierra, tío. Yo entiendo que es por eso, tío. Vale, la capital yo creo que es esta ciudad de aquí. Bueno, es una de estas, no sé cuál es. Y esto se divide de la H, ¿no? Ah, no, que son mercenarios, joder. Nos van levantando asidios por ahí. Uf, tiene mucha gente, ¿eh? Los íberos, tío. Batalla de Parma. ¿Podemos dar paz blanca y a esta gente? No, en breves. Porque la daremos y traeremos la gente a Iberia. En plan, como si necesitásemos tropas, pues en ese sentido. ¿Es posible que termine hoy la partida? Es muy posible. De hecho, es el objetivo. O sea, no en plan de que quiero acabar ya con ella, sino de que este directo, en teoría, tiene que terminar la partida. En teoría. Si no, pues no pasa nada. Pero, vamos, se me veía raro. Es que en cualquier momento dirán, pues se acabó. Y será como, mmm, po, vale. Este jardín es el mejor de todos, ¿eh? Ahí está. Vale, ya vean paz blanca estos tíos, fuera. Y vamos a traer todas estas tropas. Las vamos a llevar a... A Iberia. O al norte de África estaría bien también. Es que en el norte de África hay que pararlo. Es que no sé qué coño hacen las tropas, tío, a veces. Vamos a defender... El ácido de Cartago. Vale. Estos son de Mauritania, tío. Qué coño eran ahí, tío. En fin. Una batalla ahí positiva para nosotros, parece. Hasta que han metido todas sus tropas. Ya no están buenas. Podemos sacar algún mercenario por aquí. Que hay 22k. Bueno. Este tampoco sé si nos interesa mucho, ¿eh? El tema es que se está alargando mucho la guerra con Cartago. Y por mucho que intentemos igualarlo de Cartago, no va a salir muy bien. Esta batalla naval creo que no la consideramos oportuna. Así que vamos a retirarnos tranquilamente. Y en cuanto podamos vamos a ir a traer estas tropas. Las vamos a traer a la península, como digo. Son 60k, que bien nos pueden ayudar. Vale, se ha puesto el gobernante. No, nuevo cónsul. Bastante malo para variar. Menos que no está muy peado algo. Supongo. Zama va a bailar. ¿Te exportarás la partida del CK2? Eso molaría bastante, tío. No te voy a engañar, que molaría bastante. Tío, vamos a intentar rushear la guerra con los Iberos. Y darle la paz a Cartago. Que si no es que esto no tiene ya mucho sentido, ¿no? Es tomar todo esto. Es tomar todo esto y darle paz a Iberia. Es que no tiene mucho más misterio. O sea, lo único que queremos de Iberia es esta provincia. ¿No? Así que vamos a por ello. Venga, termina esa batalla antes de que metan más gente. Nada, no va a ser posible. ¿Estos los podemos pillar? No. Vale, aquí tenemos 76k. Como digo, vamos a traerlos aquí. Es el objetivo de guerra. Vamos a intentar asidiar todo esto. Y aunque nos asidien cosas por aquí, pues ya esto. No pasa nada. Estas fechas de la partida. Adelantes marciales. Eso es una gran noticia. Es una gran noticia porque justamente nos vienen bien. Para poder combatir. Y bueno, si echásemos alguien de la guerra, por supuesto, eso sería genial. Me encantan las carreteras que tenemos hechas. No tenemos chance en los nuevos territorios, por cierto. Eso es algo que habría que cambiar si la partida fuese más nojero. Mira, ingenieros de asidio y cueste mantenimiento de tropas. Vamos a pillar esto. Ingenieros de asidio para asidiar más rápido me parece súper importante. Creo que nos quedamos un poquito cochos ahora de dinero. Creo que no está mal. Ha sido de arabigo. ¿Dónde era esto? ¿Aquí abajo o no? Aquí hay que recuperar la capital de... De esta gente. Ya se le va a dar. Va a molestarles un poco. Vale, estamos asidiendo por aquí. Que no queríamos. Una es la capital. En cuanto le podamos dar paz separada a esta gente, estamos de puta madre. El problema es que el objetivo es esta provincia, ¿no? Le están invadiendo también. Eso es buena noticia. Por supuesto. Y esto no les podríamos dar paz separada, ¿no? No ha pasado tiempo suficiente. El problema es que se ha alargado ya mucho la guerra, tío. Venga, estos asidios no deberían durar demasiado. Este es el objetivo principal. Asidio de amayobriga. Vale, perfecto. Vamos a poner este asidio de aquí ahora. Y me siento tentado de mover un ejército a empezar a asidiar toda esta zona. Porque este asidio no debería tardar mucho en terminar. Así regalamos un poquito de dinero. Si es que este asidio es importante también. Este lo necesitamos. Al fin y al cabo es parte de la provincia. Fíjate que están asidiendo todo. Vale, yo lo que quiero 100% es no quedarme sin acceso a esta provincia. El resto me da igual. Lo que pasa es que no vamos a poder completar el objetivo de guerra. Me cago en la leche. Mira, la IA en cuanto ve que aceptas propuestas comerciales. Se viene arriba, tío. Vale, esto lo tenemos. Aquí nos faltan estos 13Ks. Morenatia. Ahora atacan, tío. Manda narices. Tío, nos han asidido un montón de cosas, eh. A lo tonto. Ah, me van a reforzar aquí. No, revuelta de esclavos. No. Revuelta de esclavos. No. Me van a reforzar. Le voy a dar tiempo. Ah, no. Le voy a dar tiempo. Perfecto. Vale, genial. La revuelta de esclavos hay que pararla cuanto antes, tío. A ver si llegamos a tiempo de defender. Cartago. Eso molaría. Se me han colado ahí unas tropas. Es que aquí está pendiente de tantas cosas, tío. Que se torna complicado. Sería de minimación. Y estos no me van a querer dar paz, claro, esto. 0,320, chicos. 11%. 11%. Solo quiero esto. Quiero tener acceso a la provincia, literalmente. Vale. No, es cancelar súbdito, ¿no? Duikitya. Y Arleikia. It's over. It's fucking over. Supremacia hispana completada. Casta a Cartago. Hispania no es suficiente, la hidra púnica debe ser castigada donde quiera que muestre su cabeza, si queremos confinarlos a África y detener sus ambiciones salvajes de hegemonía. Cartago perdió Hispania, Sicilia y Cerdeña. Nuestro pueblo inunda la arena para ver a los pobres romanos superar a los jinetes númidos y derribar las torres de elefantes. El senado no está satisfecho, pues despreocupa la venganza púnica de los decidos mercaderes que pelearon por Sicilia durante cientos de siglos. Muy bien. ¿Podemos debilitar aliados? Las muchas ciudades y súbditos que siguen el liderazgo de Cartago son una de sus principales fortalezas, pero se convertirá en una debilidad, si su apoyo puede subvertirse al apelar a su orgullo y ambición. ¿Y deuda de Cartago? Cartago está débil, pero no toleraremos que intenten ayudar a nuestros enemigos o busquen venganza por su cuenta. Un tributo anual mantendrá sus arcas vacías y le recordará quién está por encima de ellos. Es un poco en el límite, pero hemos conseguido expulsar a Cartago de Hispania, chicos. Los tentáculos del poder púnico son extensos, pero no invulnerables. Su influencia en África es débil y muchas de sus ciudades y tribus basallas conservan gran autonomía y resentimiento hacia Cartago por su dominio. Si logramos explotar la avaricia y la envidia de algunos de sus basallos, quizá podamos causarles grandes problemas a los cartagineses. Nos dejamos 800 ducados en intentar que los destilatarios se vayan de nuestro lado. Familias despreciadas, los papiri. Papiri, 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 papiri. Pues este mismo. Y ruta comercial aquí por cerámica. Cerámica. Perdemos mucha paz. Ostras, los rebeldes, tío. Que se me olvidan. Que se me olvidan los rebeldes. ¿No tiene ahí otro más por aquí? No, parece que no. Me van a tomar Roma, ¿eh? ¿Cómo estos no se den prisa? Estos operaciones independientes. Podría subir la lealtad de las provincias y tal, pero sinceramente a estas alturas ya da un poco igual todo. Quiero traer cerámica, coño. Pues me parece que nos van a sediar Roma. Local es un problema. Pero bueno, es que tenemos muchos, muchos esclavos en nuestro país. Una persona poco conocida llamada Malcana Melali se le dirigió hace poco al Senado para denunciar el deficiente desempeño de Canma Stavid. Oh, ganamos 4.000 de oro con esta opción. Ni me planteo mirar la otra. A ver qué pasa con deuda de Cártago y con debilitar aliados. Tengo curiosidad. 84 Ks. Con esto deberíamos poder con los rebeldes. Con la amenaza rebelde. No voy a cortar ya el capítulo, chicos. Esto que dura lo que quiera, lo que tenga que durar. Pero... O así, ya se me sería brutal, eh. Aguanta, Roma. Un par de asantos. Regresan los enviados. Nuestros enviados regresaron de las ciudades basellas púnicas. Su sola presencia allí, de seguro, causó gran consternación y levantó sospechas en los salones de Cártago. En estas ocasiones lo recibieron con formalidad, pues sus anfitriones se escudaban en su lealtad a Cártago. En otras fueron con cordialidad y se discutieron jovialmente los puntos débiles púnicos con pescado salado y vino. El tiempo revelará si las ondas creadas por nuestras propuestas diplomáticas se convertirán en las olas que hundan a Cártago. Dos países nos eligieron en lugar de Cártago, lo que aumenta su opinión de nosotros en 25, bajará de Cártago en 50 y reducen la lealtad del mismo por 10 años. Muy bien. Y nuestros senadores están de acuerdo con que la amenaza que representa Cártago es demasiada como para que Roma se quede de brazos cruzados. Los púnicos deben someterse y entregar su tesoro a Roma para que nunca más vuelvan a dominar el mar territorial o librar la guerra sin nuestro consentimiento. Nuestros embajadores están listos para partir y presentan nuestras demandas a los cartagineses. Debe aceptar nuestro dominio, con lo que se convertirá en un tributario de Roma, o enviarles una oferta que nunca aceptarán, que en ese caso declararíamos la guerra sobre África. Vamos a ofrecerles ser nuestro tributario, a ver si cuela, que somos los evidentemente fuertes como para que dividan a aceptarnos. Los patéticos púnicos ven que enfrentarse a nuestro poder es inútil, por lo que han accedido a nuestras demandas y pagarán tributo de plata a nuestro tesoro en el futuro próximo. Entienden que son pagos por los daños incurridos en el pasado y que mantendrán una posición de inferioridad, y Cártago se convierte en tributario de Roma. No, intentará sublevarse en el futuro, pero vamos. Pues ahí está, Cártago es nuestro tributario, nada más y nada menos. Cártago de Lendaest. Los tiempos de paz llegaron a su fin, los púnicos llegan mucho tiempo malgastando nuestras reservas de buena voluntad, y la única opción que queda es tomar la ciudad de Cártago a cualquier coste. La otra opción sería exigir servidumbre, que tiene que llevar 10 años como nuestro tributario, que pasaría a ser un estado clientelar, que eso ya es integrable. Vamos a hacer esto, ya que conquistamos Cártago, es una opción alternativa. Cártago terminado. Al fin la ciudad de Cártago, quizá nuestro mayor rival, es nuestra, y pese a las miserias de la guerra, el distrito local es fértil y rico. Podría convertirse en el centro de la producción de grano y del poder romano en África. Útica es bastante prometedora. Misúa. Tiene todo para ser una gran ciudad, los cintas de Carpis no están demasiado desgastados. Bueno, pues vamos a mejorar Utica, por ejemplo, Carpis, por ejemplo, me da igual. Y terminamos la misión de Cártago, tras un montón de campañas áridas. Cártago quedó reducido a una nota al pie de la historia, y ahora debemos decidir cómo gestionar las propiedades áfricas y fértiles en África, y cómo tratar al pueblo púnico derrotado. Hay quienes afirman que la guerra tierra debería utilizarse para alimentar al pueblo romano, aprovechar al máximo nuestras nuevas propiedades y enviar un mensaje a nuestros enemigos. Otros, en cambio, opinan que el éxito anterior de Cártago demuestra que la tierra es indirentemente apta para grandes centros metropolitanos. Bae victis, hay de los vencidos, ¿no? Más malestar local, más producción local de esclavos y menos velocidad de conversión, o la clevencia es invaluable. Yo creo que hay de los vencidos, pobrecicos míos. Y ahora sí que sí, chicos. Hay de trébula. Hay que salvar el día. Ahora sí que sí, ya es velocidad a tope. Vamos a terminar esta partida, si es que ganamos a los rebeldes, que son nuestra mayor amaneza. Podemos colonizar esto. Bueno, están atacando. Deberíamos ganar. Revolta de esclavos derrotada. Maravilloso. Gobernante en la Galia Transalpina. O sea, probablemente, si durase más la guerra, la partida, claramente, iríamos a por Grecia. A subyugación de Grecia. Los irios fueron bastante conocidos por su civilización. En fin. Teníamos que anexionar toda la Grecia, ¿no? Pues te avanzarían en Iliria, flota de ataque. Que esto de no haber durado tanto cartago, pues claramente, lo habíamos hecho. Pero bueno. ¿Cuánto queda de partida? Pues ya lo estamos ruseando. En principio queda un año o dos. Así que sin más, vamos a por ello. Aunque este capítulo quede un poquito más largo. Creo que es lo suyo y lo que merece la partida. Así que nada, chicos. Yo creo que está guapa la partida. Sinceramente. Creo que ha molado bastante. Creo que ahora el juego tiene mucha, mucha más gracia con las misiones. Hubiera molado meterse con lo de Grecia. Luego, quién sabe si más tarde nos hubieran mandado a Anatolia. No se está claro, ¿no? Tenemos opciones, ¿no? De campaña del pelo, pone eso, ojo. Libertad para Grecia, hogar de la civilización. Ahí está. No sé, podemos conquistar un montón de cosas. No es tan grande Grecia al final, ¿no? Solo como la zona del sur. Un poco lo de Iliria. Nos piden también Iliria. Esta opción incluso sería viable antes que la Galia. No sé. Yo si cambiase dos cosas de la campaña sería lo siguiente. En primer lugar, ir mucho antes a por cartago. Eso habría que hacerlo, claramente. Mucho antes a por cartago. Y dejar la Galia para el final, ¿vale? La Galia hispana para el final. O sea, yo habría hecho Italia, Cartago, hasta el punto de hacerlo tributario. Y quién sabe si integrarlo a lo mejor en el futuro. Mejor que estar guerreando continuamente con él. Yo creo que lo suyo hubiera sido integrarlo. Y la misión de Grecia es que la veo muy guay. ¿Vale? Ya había pillado la misión de Grecia, claramente. Conquista de África. El asunto de Italia. No sé qué es el asunto de Italia. Triunfo en Italia. Ture se vuelve ciudad. A esto es hacer que crezca la zona, ¿no? Asentar. Aternum. No sé dónde está Aternum. O sea, sería hacer una ciudad más aquí. Un tícanos de cala, ¿verdad? Ah, una rebelión más. Bueno. Pues en el año 24 esto no se termina, ¿eh? Eso es curioso. Igual acaba más tarde la partida, no sé. Estamos aquí haciendo el tonto. Ah, se ha rebelado el norte. Bueno, ostras, se ha rebelado. Se ha rebelado todo. Se ha rebelado todo y medio, tío. No sé, estoy aquí cruceando la partida pensando que acababa ya. Pero es el año 23 o no se termina. A ver. Imperator. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me estoy rayando, tío. ¿Cuándo acaba esto? Son 270... En el 727. Ah, pues aún nos quedan un par de años. Vamos a rusiarlo igualmente. O sea, quiero decir. Podría jugar... Podría pelear esta guerra. Esta guerra. Y obviamente podríamos hacerlo gestionado de forma que no se rebelase en los territorios. Pero cojones. Que es que... Quiero decir, no me ha... Pensad que es que ya termina la partida, ¿sabes? Sin más. Ya para el siguiente... La siguiente partida lo sabemos que es en el 727. Es un año así... Bonico. Para terminar. Fijaros aquí el bonus que tenemos. De avances. Y no hemos estado bien de... De investigación en toda la partida. No sé si hay que estar al 300%, tío. Estamos al 50. O lo vamos a tomar de tecnología, en verdad. Con declaraciones militares. Útica, tío. Qué gracia, tío. O sea... Esto es un megapaís, en verdad. Esto te pasa en una partida de multijugador. Te vas a la mierda tan fuerte. ¿Quién está ciego? Bueno, obviamente está ciego, ¿no? El gobernante. ¿Quién se rebelaría de Roma? ¿Quién en su sano juicio se liberaría de Roma? O sea, el 300 DC no creo que acabe. Quedan dos añitos. Bueno, un año, ¿no? A ver. Vamos a ignorar esta rebelión. Y vamos a pensar que literalmente... Bueno, es que no sé si seáis chetos por dejar esto bonito. No, es que estamos en Iron Man, claro. ¿Qué os iba a decir? Que ya está, ¿no? Que yo creo que es una partida guay. O sea, yo ignoraría un poco este final. Como digo, cambiaría algunas cosas. Pero bueno, si me tocase jugar otra vez con Roma, pues... Eso ya lo sé, ¿no? O si quisiéramos jugar otra vez. Yutica. Hemos tenido un pequeño hijo, chicos. Hemos dado a luz. Claro, todo esto... Ay, perdón por el gallo. Todo esto... Son territorios nuestros, tío. ¿No es acaso bonito? Los territorios de Roma, planteándose... Que pueden hacer algo contra nosotros. 14 de diciembre, chicos. Estamos ya ahí. Vamos a darle esta paz. ¿Por qué haya paz en el mundo? ¿Enero? ¿Cuándo acaba esto, tío? Es este año ya. Tiene que ser este año. Ahí está. El mayor imperio de la historia. Let's go. El pueblo romano debería ser loado por los dioses, ya que construye un imperio que supera incluso al de Alejandro. ¿Cómo? Eso sí que no. Eso sí que es fake. Porque no superamos ni de coña al de Alejandro. La historia lo recordará no solo como conquistadores, sino como quienes llevaron la civilización y la verdad a los rincones del pombo. Bueno, pues hasta aquí la partida con Roma, chicos, muchísimas gracias a todos por estar. Como digo, habría cambiado una serie de cosas para otra partida. Pero no pasa nada. Lo he pasado muy bien. Creo que os ha gustado mucho la serie. Y yo creo que traeremos una serie de estas características al canal. Una serie entera, pues cuando vaya a ser la 1.4. Pero esperemos que con algo de potencia. Nada más, chicos. Muchas gracias a todos por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.